Se vaya, se vaya tranquilo ¿Qué onda gente che? ¿Todo tranqui? Bueno, acá estoy con S. ¿Qué onda S? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, les cuento que nosotros estamos en un torneo acá en Posadas El primer torneo que participamos Es el de 50 horas 50 horas, no sabés 20 horas de pesca, perdón Este es el aniversario 50 ya Así que, bueno, le estamos metiendo ficha Casi todas las especies suman puntos Y nosotros sacamos dos tipos de bagres Ya tenemos acá, hasta que venga el fiscal Tenemos en una cajita con agua Así que, bueno, vamos a meterle ficha y vamos a ver qué onda Tenemos mucho para pesca todavía Bueno, esa queda uno gente, miren ¿Querés la pinza o no? No, ahí no Hay como, hay muchas especies de bagres Y acá creo que tenemos tres Porque ese tiene una franja ahí Y este no O no sé si es porque Sí, este no tiene las franjas Ahí Bueno, y respeta el amarillo Ahí enganché uno gente Chiquitito Pero suma Todo suma Acá Mira A ver Todo suma Qué onda gente Bueno, les cuento Estamos buscando la boga ahora Están buscando la boga ahora Acá enganché algo No, no, no Mira una vieja del agua Una vieja del agua ¿Será que cuesta esto? Mira Mira Eso Miren Miren Tiende la boca encima Tiende la boca encima Ah, la puta ¿Cómo te va? Se va a caer un día en el reglamento Sí, creo que existe Sí Hermoso bicho, lleno de espinas Miren esto Lleno, todo esto Lleno de espinitas Todo esto, miren eso Venimos a buscar la bobita Ahí sacamos una, ya está ahí Está chiquitito Y te la vamos a caer Corre la bobada Me parece que tiró con cangrejos Y está extrañito Cuando seamos sin una basura O sin gancho También Ahora que se anda a raya Porque hasta la raya cuenta No Sí, se movió parece No, nos pegó un cabezazo Se dejó a jeringó el río Ah, suelto Sí Bueno, gente El último tiro Mira la última Parece que enganché una linda A ver si se puede traer con todo eso Sí Eso Mirá O sea, una como hay Quince O Quince 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 centímetros Sist Ora Se puede traer con todas las ganas Tiene como se hace Se oye Si Si No Eso Eso Ok Que parezca Sentidos Espéramos La batería baja, marcó el celular Nooo Mirá, brudo, cómo se va ¡Carajo! ¡Buena! ¡Ah! ¡Mirá lo que es eso! ¡Papá! ¡Hijo de chulo! ¡Mirá lo que es esto! ¿Querés vos, Agri? No, ahí nomás, aquí no ¡Oh! ¡Mirá lo que es! ¡Uh! ¡Mirá lo que es, papá! ¡Mirá! ¡Uh! Estoy temblando Primero vamos a ver que saco así de grande acá ¡Mirá lo que es! 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 Bueno, vamos a ponerle ahí y nos vamos a ir a descalizar y nos fuimos ¿Listo? Sí Díganme por favor que nos vino otra boca así acá ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡¿Con esa boca?! ¡Sí! ¡Viene ahí! ¡Una foto! ¡Sarte! ¡No! ¡No la toquen porque salte! ¡Y se me va la boca! ¿Y una foto del pescador con la boca? ¡Esperá! ¡Esperá que te la doy! ¡Eso! ¡No! ¿Querés largar la boda? Sí, yo quiero largar la boda. ¿Querés largar su boda? Largue, 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 largue. Si quieres filmar, voy y después pasar. Espera, voy a filmar la tienda. Dale, venga. Largue, ahí va la boda. Vamos, Mati. Agarra y déjala arriba. Le agarrame la galla. Se va a morir esa. Vino, se va a morir. ¿Te parió? Pasale y déjala ahí adentro de la caja. ¿Dónde se busca? Bueno, amigos, terminó el torneo. Parece que nadie más sacó una boda así. Lo dijeron así que... Era la premiación. Ahora vengo. L'ch gider la acquisa. Allí, aparteaison. No, no, sí. Donde se va a morir esa. Solo postané. Oremos distorted y dólar, Pero yo quiero otro lado así. Así que la miérw El último ganador es el número 59. 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 El último ganador es el número 59.